¿Qué es el automovilismo? Tenemos pilotos de las categorías del turismo carretera, de TC Pickup, de TC Mouras, de turismo nacional y también tenemos a los presidentes de ACTC, está el señor Hugo Massacane y está el señor Hugo Paoletti representando a APAT y por eso es muy grato en este momento llamar al señor Hugo Massacane, por favor que se acerque, para dar inicio a lo que es esta ceremonia, de lo que es esta temporada 2020 de ACTC Media TV. Bueno, Hugo, un gusto, un nuevo año en la televisión pública argentina, imagino el sentimiento. Buenas tardes. Sí, realmente, primero agradecer a las autoridades del canal que nos han recibido de una forma espléndida y después comenzar esta novena temporada aquí en este canal. Y realmente estamos, conversaba hace un ratito con una señora periodista y le decía que este es el canal que la categoría necesita porque una categoría federal como es el turismo de carretera necesita también que se vea en todas las partes del país. Y eso es lo que logra este canal. Así que realmente estamos muy, muy conformes. Hugo, bueno, muchísimas gracias. Quería que seas quien abra esta jornada porque evidentemente para la ACTC es muy importante formar parte de la televisión pública argentina y quería que el país te escuche. No, los agradecidos somos nosotros. Te vuelvo a repetir, este fin de semana comenzamos con el TC Pista Mouras, el TC Mouras. El próximo fin de semana vamos a Viedma y realmente va a ser un gran año para todas las categorías nuestras. Así que muy contentos. Agradecer a Hugo Pobletti porque seguimos con esta comunión que tenemos desde hace muchísimos años entre el turismo nacional y el turismo carretera. Así que realmente vamos a disfrutar de un gran año. La última. Te está mirando todo el país. ¿Qué le decimos a los fanáticos del TC? No van tan más. Quiere que ya arranque el turismo carretera. En 15 días arranca en Viedma. En ocho días. Claro, tienes razón. En ocho días. En ocho días estamos en Viedma y bueno, nos convoco y que va a ser una gran fiesta el inicio en Viedma, como todos los años. Gracias, Hugo. Un placer. No, gracias a ustedes. El aplauso para Hugo Mazzacane. Lo vamos a llamar Hugo Pobletti también. Por favor, presidente del turismo nacional, presidente de APAT. Qué lindo saco, ¿eh? Lindo saco. A fin de años mío, bueno. Sí, un poquito de calor. Una nueva temporada también en ACTC Media TV. Lo decía recién Mazzacane. El placer de estar acompañando el turismo carretera con el turismo nacional. Qué tal, Nico. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Y la verdad que muy feliz. La novena temporada, como dijo Hugo, que vamos a ser televisados por Canal Público y ACTC Media TV. La verdad que contento de haber iniciado nosotros este camino conjuntamente con la ACTC allá en el año 2012. Éxito total. La verdad que le cambió la vida al turismo nacional en todo sentido. Y bueno, se lo debemos en principio a la gran pantalla que se ha logrado hoy a través de la televisión pública y todo el trabajo que hizo la ACTC para ir mejorando la calidad de las carreras, que realmente hoy lo que hace la gente de ACTC Media TV es extraordinario. Para nosotros un orgullo enorme. Feliz de estar acá. Agradecido a todos, al Canal Público y obviamente a Hugo Mazzacane y toda la gente de la ACTC. Gracias Hugo. Y nos vemos en Bahía Blanca en unos días ya. Falta poquito. Sí, si Dios quiere, 21, 22 y 23 reinauguramos el autónomo de Bahía Blanca que en diciembre hizo 9 años que dejó de funcionar como tal. Lo han reacondicionado, prácticamente hecho nuevo y si Dios quiere, en 15 días estamos reinaugurando el autónomo. Muchas gracias por la invitación y felicidades para todos. El fuerte aplauso para Hugo Paoletti, presidente de APAT. Y bueno, llega el momento de hablar con los pilotos. Agustín Canapino, tenés micrófono. Quiero arrancar contigo, campeón del turismo carretera. ¿Se escucha bien? A ver, probá. Hola, hola. Muy bien, Canapino. Bueno, ¿cómo estás, Agus? Un nuevo año. Sí, se escucha perfecto. ¿Cómo estás? Un nuevo año de automovilismo aquí en la televisión pública y bueno, como campeón de turismo carretera. ¿Qué esperás? ¿Qué tal, Nico? Bueno, buenas tardes para todos. Gracias a todos por venir. Gracias a la ACTC. Vení, Agus, vení. Te invito acá, por favor. Por favor, háblale al público. Contento, contento de estar acá. Me siento raro acá en la tril. Sí, hablá, vos háblale al público que te veo bien hablando igual. Contento de estar acá presente porque arranco una nueva temporada con todo lo que eso significa. Siempre las expectativas están renovadas. En mi caso particular, con muchas ganas ya este fin de semana, prendido a la TV pública, que arranca el TC Mouras. Va a estar mi hermanito corriendo en el Mouras con un gran esfuerzo de mi viejo y toda la familia para que esté Matías presente. Así que ya desde este fin de semana, prendido a la TV pública y a las categorías de la ACTC. Y a partir del próximo empieza el Viedma, el turismo carretera. Habrá que arrancar otro año más, intentando defender el 1, por supuesto, y dejando todo para defender los colores del chorolete. Muy bien, lo hablaste muy bien a todo el país. Es un placer que estés en este primer día. Pero lo hablaste muy bien, ¿no? ¿Estuvo bien, Agustín, o no? ¿Viste? Estuvo bien. Mirá el aplauso. Sentate, por favor. Agus. Bueno, Juan Bautista, te pido por favor también, Jonito de Benedictis, apellido ilustre del turismo carretera, encarando un nuevo año en la máxima y con la expectativa, la que buscás desde que arranca el año, poder ser campeón del TC. Devolver el micrófono porque el teléfono, porque se pudre. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a todos los presentes, a todos los televidentes. Y sí, arranca un nuevo año de turismo carretera. Orgulloso de poder ser parte de la categoría, definiendo la marca Ford. Que, bueno, este año queremos lograr el campeonato con Ford. Ya hace varios años que se viene ganando. Vienen cuatro campeonatos consecutivos de Chevrolet. Sí, y la mayoría acá de Agustín. Así que el año pasado estuvimos con chances hasta la última fecha. Este año nos preparamos bien con el equipo Mackin Park, que está trabajando mucho en el Ford. Y, bueno, vamos a estar probando en estos próximos días en Olavarría para encarar con todo este inicio de campeonato en Viendo. Gracias, Juan. Vamos a hacer hablar rápidamente porque son muchos. Les queremos agradecer a todos los que vinieron. Sí, también a todos los periodistas y a las periodistas que están acá. Muchísimas gracias por formar parte de este evento. Es muy importante también para la televisión pública que ustedes estén formando parte de este día. Juan Pablo Giannini, campeón de TC Pickup. La categoría que ha enamorado a todas y a todas las fanáticas del automovilismo. ¿Qué esperás para lo que será esta temporada? En la cual estás con el turismo carretera y también estarás con TC Pickup de nuevo. Bueno, buenas tardes para toda la gente. Bien, arranca una nueva temporada. Buenquiste, Nico. La verdad que hemos hecho un gran año el año pasado. Saliendo campeón de la nueva categoría, de la TC Pickup. Hemos vuelto a ganar en el TC el año pasado también. Así que, bueno, reforzando un poco el equipo para poder ser competitivo. Ser un poco más regular en el TC. Así que, bueno, me veo con buenas chances. Hemos armado un buen grupo de trabajo. Es importante. Y la TC Pickup, la verdad que es una de las grandes categorías que creo que a futuro vamos a tener a nivel país. Creo que ha gustado en la gente. Es la gente que hoy usa el vehículo en la calle. Y veo, veo mucho. Uno viaja por todos lados, por todo el país. Y se siente mucha pasión sobre la categoría. Así que, nada, creo que vamos a tener un gran futuro sobre eso. Así que apostando a retener el uno. Y, bueno, trabajando fuerte para eso. Gracias, Juan. Un fuerte aplauso para Juan Pablo Giannini, directo de Salto. Ahora es el turno del señor Diego Ciantini, campeón de TC Pista, que este año estará debutando oficialmente en el Turismo Carretera. Ya lo hizo de invitado. ¿Quién lo diría, eh? Bueno, ¿cómo estás? Ya está, se termina la espera. En un par de días vas a competir mano a mano con Canapino, con De Benedictis, con Lambiri, con Giannini. Ya está. Sí, bueno. Buenas tardes, Nico, para vos y para todos. La verdad que sí, sin duda, se termina la espera. Nada, viviendo un sueño, ¿no? Las horas previas. Así que con mucha ansiedad hasta que arranque esta primera fecha en Viedma. Así que nada, agradecerlo obviamente a la CTC por la posibilidad, a todo el Renault Sportolino Team, a Esteban Trota y, bueno, en nuestro caso sabemos que va a ser un año de experiencia, pero sin duda nos enfocamos a pelear por todo y, bueno, tratar de trabajar junto, ¿no?, a todo el Renault Sportolino Team y a Facundo Arduzo para, bueno, para poder desbancar a Agustín. Gracias, 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 Dígito. Bien ahí, bien arriba el pensamiento. Muy bien. A ver, ya vamos a presentar a los chicos, te reiteramos, este sábado vuelve el automovilismo a la pantalla de los argentinos por Deporte B a las 3 de la tarde, ¿sí? El turismo, el TC Mouras, TC Pista Mouras, estaremos en Concepción del Uruguay de 3 a 5 de la tarde por Deporte B. Y obviamente, como siempre, desde las 11 por la Televisión Pública Argentina tendremos todas las finales. Muchas ganas, ya lo vi a Marcelo Vivo por ahí, ya está con unas ganas de relatar impresionantes. Mauricio Lamiris, por favor, le pido un fuerte aplauso para Mauricio, piloto del Turismo Nacional, del Turismo Carretera. Bueno, Mauri, se habló mucho en el verano, idas y vueltas, equipo confirmado. Y imagino que vas a querer poner la estrellita de Ford, hace mucho que están esperando un campeonato. Y sé que tenés las ganas de ser campeón de Turismo Carretera con Ford. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, con abstinencia de automovilismo. Sí, como todos. Pasó poquito, pero ya queremos acelerar. Bueno, antes que nada, agradecer a Pat y la CTC por, primero, por invitarme a esta presentación de los campeonatos 2020 y por ser parte, por dejarme ser parte de las dos categorías más importantes de la Argentina. Y bueno, queremos pintar el uno para Ford y para Fiat, también dentro del turismo nacional. Así que vamos a hacer todo lo posible. Hemos trabajado mucho en los dos equipos durante el verano, tanto en el Buri Martínez competición con el Ford como con Fido Porfiri en el Fiat. Así que bueno, la expectativa es grande. Vamos a ir en busca de los dos campeonatos y ojalá que se nos dé alguno. Nos están mirando en Uruguay también, así que algún mensaje para los hermanos uruguayos, fanáticos del automovilismo argentino también. Bueno, que nos sigan, que nos sigan, porque tenemos confirmada ya la retransmisión en Uruguay. Así que todos los uruguayos van a poder ver tanto el TC como el turismo nacional de aquel lado del charco. Gracias, Mauri. Gracias, hasta luego. Aplauso grande para Mauricio Lambiri. Llega el turno de Eber Fraenetovic, campeón de la clase 2, que también este año estará incursionando en una nueva categoría. Bueno, Eber, bueno, el sentimiento de estar entre los pilotos más importantes del país y tu nombre también ya forma parte de la historia grande del automovilismo nacional. ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes para vos, para todos los televidentes, para todos los presentes. Sí, la verdad que muy contento por, bueno, nuestro 2020. Bastante cargado de actividad. Vamos a estar retornando al TC Mouras. Para ello, bueno, agradezco a Hugo Mazacane por permitirme ser parte del ACTC. Y, bueno, tenemos también casi definido nuestra continuidad dentro del turismo nacional con FIAT. Así que agradecer también a Hugo Paoletti por todos estos años de turismo nacional. Me dio la oportunidad el año pasado de ser campeón argentino de la clase 2. Así que, bueno, muy contento por eso. Así que vamos con todo. Un año bastante movido, donde, bueno, vamos a tener que hacer un poco de experiencia en el TC Mouras y tratando también dentro del turismo nacional de revalidar el 1. Ahí pasó la palabra de Eber Franetovic. Fuerte aplauso para Eber. Ahora llega el turno de Antonino García también. Por favor, le pedimos que se acerque, piloto platense de la clase 3. Siempre demostraste un gran rendimiento en el turismo nacional, pero siempre nos da la sensación de que estás para pelear un campeonato. ¿Este es el año, Antonino? Bueno, buenas tardes, Nico. Para vos, para todos. Y sí, es la idea. Tuvimos un buen rendimiento el año pasado, en 2018. Y nada, el equipo de Pepe está trabajando mucho. Se le escapó el título el año pasado por poco. Así que este año redoblando apuestas. Están trabajando bastante para pelear y darle título al Focus nuevamente. Así será. Y te vamos a acompañar desde Bahía Blanca. Fuerte aplauso para Antonino García. Muchas gracias. Gracias a vos. Y, bueno, un saludo para Río Negra, para Beltrán. Sí, le mandamos un saludo muy grande, que nos están viendo siempre. Así que, buenas tardes para todos. Gracias. Aplauso grande para Antonino y para Beltrán, en Río Negro. Y para el señor Federico Pérez, que es colega periodista, pero también piloto. Este año estará debutando en TC Pickup. También comentarista de las transmisiones, ya desde este fin de semana, junto con Marcelo, junto con Sergio. Primero quiero hablar con el piloto y después con el periodista. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Bueno, encaraste TC Pickup, corriste una fecha en este año y es una categoría que te encanta. Así es, hicimos una fecha en el 2019 con el cobro del Racing. Y, bueno, este año armamos un buen proyecto con el Buri Martínez Competición, con lo que es Martínez para la marca Ford. Así que estamos terminando una Ford Ranger nueva, la cual la idea también es poder llegar a ser oficiales. Y, bueno, también incursionando en la categoría, vamos a salir más, vamos a recorrer otras provincias también con el TC Pickup. Así es. Que van a ser muy buenas, como dijo Juampi y recién Giannini. Llama mucho la atención lo que son las zonas rurales. La verdad que nos pasó en Río Cuarto el año pasado. Rosario, San Nicolás, Río Cuarto, La Pampa y Neuquén. Perfecto. Así que lo que fue Río Cuarto para nosotros el año pasado nos hizo recordar muchísimo a lo que fue el turismo carretera en su época también en esa ciudad. Así que esperanzado y, como dijimos, no, creo que vamos a tener un muy buen año de automovilismo. Muchos chicos que incursionan en el TC Mouras, en el TC Pista Mouras, chicos que vienen de otras categorías también a hacer la escuela de la CTC, que eso va a ser muy bueno. Así que nada, la verdad que vamos a tener tanto, también en la Fórmula 3 Metropolitana, casi 31 autos. Así que chicos que vienen de la Plus, de la Entrerriana, de la Pampiana, de la Cordobesa. Así que vamos a tener un año de automovilismo espectacular por la TV Pública. Estamos pasando muy bien acá en el canal. Hay muchísimo público que se ha acercado para estar muy cerca de los pilotos que vemos todos los fines de semana. Desde las 11 lo reiteramos, volvemos al aire este domingo con ACTC Media TV con una nueva fecha, la primera fecha en este caso de TC Mouras y de TC Pista Mouras. ¿Y qué se espera también, ya desde el punto de vista periodístico? Porque el TC Mouras y el TC Pista Mouras en los últimos años nos han dado campeonatos bárbaros que se definen en la última fecha y son los pilotos del futuro. Eso es lo lindo también. Creo que los tres campeonatos de Agustín fueron una definición excelente para el turismo carretera, además en la última fecha. Lo vimos también en el Mouras en el 2019, con un Torino que corría Marcos Landa, con una fortaleza del Dole Race en lo que fue el arranque del campeonato. Muy parejo, muy parejo el campeonato del TC Pista Mouras. Grandes incursiones de la fórmula metropolitana al TC Mouras. Recordamos que el campeón 2018 de la fórmula metropolitana fue el campeón 2019 del TC Mouras. Así que tenemos un gran futuro en las categorías de descenso de la CTC. Bueno, Fede, muchas gracias. Fuerte aplauso para Federico Pérez. Entonces, el agradecimiento, la verdad, de corazón, a Dieguito Ciantini, que se ha acercado hasta aquí, Juan Pablo Giannini, Juan Bautista de Benedictis, Agustín Canapino, qué bien que te vi hablando. Quiero cerrar con vos, ¿sí? Quiero cerrar con vos, porque hablaste muy bien ante el público. Mauricio Lambiris, Eder Franetovic, Antonino García y Fede Pérez, te reiteramos por si reciente conectás. Este fin de semana vuelve el automovilismo a la Televisión Pública Argentina, no sin antes contarte que el sábado estaremos con el comienzo de la transmisión por Deporte B de 3 a 5 de la tarde, para después esperarte desde las 11 de la mañana hasta las 14.30 por nuestra casa a la Televisión Pública Argentina. Para que lo agendes, este fin de semana arrancamos con el TC Mouras, el próximo fin de semana con el Turismo Carretera, no me quiero ni imaginar lo que va a ser Viedma. Y después será el turno del Turismo Nacional en Bahía Blanca, una cita que no va hace mucho tiempo el Turismo Nacional, así que imagino en Bahía y en la zona la expectativa que hay por ver al Turismo Nacional, la categoría en la cual tu auto también corre. Por favor, te pido Canapino, como posible, sí, ya sé, eso es un amigo, ¿viste? Y lo que pasa es que las luces. Bueno, vos también te bajás muy a calor del auto también. Me vas a correr a llanito cuando se baja, que se baja todo transpirado. Es bueno, es así, es porque dejamos todo. Bueno, está el año 2020, ya listo. ¿Y te vas a quedar con la quinta corona o es muy temprano? No va a estar fácil, no, no va a estar fácil. El TC tiene esa magia, que es ultra competitivo, están los mejores pilotos, los mejores equipos, son muchos los candidatos siempre y, bueno, por cómo es el sistema de campeonato y por la competitividad que hay, esto hasta la última fecha no se define, pero cada carrera que pasa es importantísima. No solamente por lo que uno va aprendiendo durante el año, sino también por los puntos de rastre que puede acumular para la Copa de Oro. Así que en Biedma ya arranca el campeonato y desde lo que pase hasta la última fecha, todo es importante, todo es muy difícil. Sé que será un gran desafío, pero por supuesto vamos a ir a buscar el título nuevamente. Gracias, campeón. Dale, muchas gracias y disfrutarlo. Bueno, el agradecimiento a las autoridades de ACTC Media TV que están aquí, Sole Solaro también, nuestra compañera en el turismo carretera, el agradecimiento a Hugo Massacane, presidente del ACTC, por estar aquí, también al señor Hugo Pabletti, también está Rubén Gilvisela, muchas gracias por acercarse, también Valeria Pabletti, la veo por allí a Carolina Barbero también, del departamento de marketing, y a las autoridades de la Televisión Pública Argentina, también muchísimas gracias por formar parte de este evento. Así nos vamos a la pausa, Sofi y Juan Ballesteros ha quedado, ya ha decretado el lanzamiento de la temporada 2020 de ACTC Media TV por la Televisión Pública Argentina. Vamos al corte. ¡Gracias! ¡Gracias!